Dolor, dolor abandonado. Un dolor casi ajeno se ha posado en vivo. Ha roto el misterio del humano, ha opacado verbos y pronombres, ha cerrado la huella de los besos, ha abierto la lujuria del perdugo. No hay sangre que sacie el amor que te devora, ni amarras que detengan tu cólera dispersa, ni laceración que oculte tu naufragio. Las banderas son espectros silenciados, disfraces sin rostro, valores domesticados. Hombres y mujeres atónitos van perdiendo el hábito terrenal y el poderío de la voz. Pero la voz del poeta ha forjado con su letra lo posible y lo imposible, ha cancelado la inmensidad de lo único, ha roto la quietud, nos ha hecho nacer a la palabra. Pasos. Se ha roto el corazón de la sombra y la luz no ha sobrevivido la catástrofe. Sé que la pureza no conoce la existencia, que los inconvenientes de haber nacido sacian su sed en la fuente del olvido, que cualquier despertar carece de esplendor cuando la palabra no impone su poderío. Vacilaré, encallaré, cantaré, caeré bajo la tentación de existir y mi boca apagará la luz de la razón y la voz se levantará sorprendida por un temblor que late bajo los cuerpos que habitan la palabra. Nadie muere sin romper la cadena humana, nada queda como estaba cuando alguien deja de estar. No es necesario morir ni matar cuando nos hacemos mortales. Infinita letra marcando el paso de cada humano antes de su nacimiento y más allá de su muerte. La noche estrellada. Treinta y dos. Una cosa es cantar a la sangre que circula y otra muy distinta, cantar a la sangre derramada. La voluptuosidad invita a un tumulto sin fin y aplacada se retuerce sombría sobre la curva de unos labios cerrados por terrores antiguos que se debaten ante el choque de una presencia. ¿Acaso crees provenir de tus propios sueños? ¿Acaso crees que amas como las plantas siguen su ciclo? Cuando desciendes a los abismos hay progenitores, cuando tus primeros pasos siempre hay otras manos. Oh, ceguera que late sin florecer y sin marchitarse, devuélveme la vista. Quiero conocer el borde de mi contorno y la dimensión de mi fluir más allá de mis antepasados. Cuánto amor removió tu cauce, cuánto odio rodeó tu noche. ¿Quién no tuvo miedo cuando se levantó el telón de las despedidas? Cuando las máscaras caen, siempre hay algo que ver. Comienza el espectáculo y la metamorfosis de lo impasible dibuja sus límites y ninguna cosa es ella misma. Cuando la noche estrellada habita en mí, cuando camino sabiendo dónde mis pasos no me llevarán, río y lloro al unísono de manera indescriptible. Una mujer inolvidable. Digo la palabra madre y mi madre invade lo horizontal y lo vertical. Como si la tierra fuera sangre y fluctuaciones embargadas por el contraste de la desnudez de mi boca. Digo la palabra mujer y mi mujer quiere trazar rutas propias y únicas donde la palabra no conozca el sonido y el cuerpo imponga sus sueños de eternidad en incómodos plazos. Digo la palabra muerte y mi muerte se bate en retirada hasta después. Me seduce desde allí donde ya no estoy. Me nombra y la nombro sin remedio. Digo la palabra poesía y la poesía hace que madre y mujer abran sus pauses y se haga lo imposible y lo contingente. Mientras tanto, la muerte se hace verso y deja de esperarme, dejo de esperarla.